20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos fue la cantidad de agua que dana la depresión aislada en niveles altos descargó en la tarde de ayer sobre campo de quitana en una de sus réplicas en la mancha centro en torno a las cinco y media de la tarde la intensa lluvia anegó algunas de las calles de la localidad provocando inundaciones en garajes y caída de ramas en árboles afortunadamente sólo hubo que lamentar daños materiales según informado la policía local las zonas más bajas de la localidad los calles como el Cristo con la avenida juan carlos primero tuvieron que abrir las alcantarillas para facilitar la evacuación de un agua que circulaba en algunos casos de manera torrencial a pesar de que no hay previstas nuevas tormentas en las próximas horas la eme recuerda extremadas precauciones ante estos fenómenos meteorológicos que posiblemente vuelvan a hacer acto de presencia durante el fin de semana